¿El sacarse las muelas del juicio cambia el aspecto de tu rostro? Mira qué buena pregunta. Honestamente, no sé si mi respuesta va a satisfacer las ganas de aprender que tienes, o quizá lo estás viendo desde otro punto de vista. Pero lo que te puedo decir es que las muelas del juicio no deben sacarse antes de los 17 o 18 años de edad. Esto porque mientras la muela del juicio va creciendo, también va creciendo el hueso de tu mandíbula. Si la sacan a los 13, a los 14 o a los 15 años, ese proceso puede detenerse. Y de esta manera tu mandíbula puede alterar la forma en su crecimiento. Mira qué interesante. De forma diferente, normalmente después de esta edad, de los 18 en adelante, no va a generar ningún cambio importante en la forma de tu mandíbula. Pero antes sí, no te saques las muelas del juicio antes de los 18. Aproximadamente.